Cansados de los constantes y prolongados apagones en el suministro de energía eléctrica en sus domicilios, un grupo de vecinos representando un promedio de 400 afectados del sector Ampliación Revolución Verde en Ciudad Madero se manifestaron en las instalaciones de la CFE, Delegación Zona Norte de Tampico, argumentando que ya están cansados de esta situación, por la que más de 15 días vienen padeciendo causando en los aparatos eléctricos y domésticos por las fallas en los cortes de luz eléctrica. Una situación difícil que estamos viviendo desde hace 15 días, te podría decir que en la zona norte de Ciudad Madero, específicamente nosotros venimos de la colonia Ampliación Revolución Verde, tenemos 15 días sufriendo de apagones, sufriendo de apagones constantemente, no vayan a pensar que hoy se les fue la luz un ratito o dos horas, no, del día a día antier estuvimos desde las 7 de la noche hasta otro día a las 12 del día. Carolina Salas Guerrero, representante del Frente Unido de Colonias, dijo que los llamados a la Comisión Federal no han dado respuestas favorables, evasivas por parte del personal de la paraestatal, así como malos tratos por los recepcionistas al hacer el reporte de los apagones en sus domicilios. Lo que sentimos es que ahí hay alguna falla porque van ahorita, arreglan la luz y a las 3 de la tarde se volvió a ir y hay que empezar a hablar y hablar y hablar y créanme, créanme que aquí tenemos todos los reportes, todos los reportes del día de antier que estuvimos hasta las 4 de la mañana hablando. Llegó un momento en que ya después ni siquiera nos contestaban. Los afectados quienes mostraban los recibos de luz eléctrica, pagados en tiempo y forma en algunos casos con grandes cantidades de dinero, explicaron que es una injusticia ser un usuario que cumple para que reciba un servicio pésimo como el que vienen prestando la Comisión Federal de Electricidad. Con imágenes de Edgar Marpar, NSN Jesús Cabello.